Federico Valverde, Uruguayo, en el banco de los suplentes. La primera llegada con Carabajal, manteniendo la tónica de los laterales que llegan en ofensiva para el equipo del francés. En el minuto 15 seguía demostrando el Gran Madrid que quería la victoria. Este disparo de Modric le pega muy bien de larga distancia. Mejor estaba Asenjo para sacar ese balón, recordando que el Villarreal lo ha hecho muy bien tras el parón. Pero va a ser un partido difícil. Mira esto. Esta jugada sintetiza el gran momento de varios jugadores. Casemiro recuperando la pelota, Modric asistiendo y Karim Benzema, el francés, anotando la partida del tanteador. En ese momento, vigésimo gol para el francés, que es el máximo artillero del equipo de Peret. Y obviamente en esa gran pelea por el Pichichi con el Lionel Messi, más adelante vamos a ver cómo le fue al argentino. Aquí va a llegar esto al minuto 53, un balón que parecía que quería entrar, pero que finalmente terminaba llevándose el Villarreal. Otra muy buena aparición por derecha en ofensiva de Dani Carvajal. El Villarreal necesitaba sumar y sigue necesitando para tener tranquilidad con respecto al Europa League. Y aquí otro penal a favor del Real Madrid. Este yo no lo vi realmente. El VAR no sabemos qué tanto lo revisó. Lo cierto es que el árbitro lo pitó. Y Sergio Ramos y Benzema hacen esta jugada que muchos recordaron, lo de Messi y Suárez, tiempo atrás con el Barcelona. Opinión, cuando están por ganarte una liga es algo que no haces, pero finalmente decidieron hacerlo. Hubo que tirar por la invasión de Karim Benzema al área de Nueva Cuenta. En este caso lo hizo el francés, que no fallaba y llegaba ya a 21 goles. Dos por detrás de Lionel Messi. Y ha terminado la jugada. Y atención porque quedaban muchas más emociones por disfrutar en este cierre del partido. Vean ustedes ese remate tremendo de Toni Kroos que da en el palo. Realmente era un surdazo magnífico del alemán. Vean ustedes en el travesaño se da la pelota. Se salvaba el Villarreal de lo que podía ser el 3 a 0. Y hubiera sido un golazo como siempre de Toni Kroos que siempre nos regala ese tipo de goles. Pero luego para ponerle un poquito de picantito en el cierre final iba a llegar el tanto de Iborra. Me parece que es un golazo. Courtois no puede hacer absolutamente nada con ese gran cabezazo.